Estas son las tapas de autor que hemos hecho hoy en el curso de tapas de autor que estoy haciendo. Esta es la que ha hecho mi equipo, calabacines rellenos de duxel de champiñones, crema y virutas de parmesano, jamón y tomate seco. Y estas son las que han hecho los otros grupos, alcachofas confitadas con crema de patata trufada, huevo de codorniz y aceite de jamón y setas. La crema de patata trufada estaba increíble. Y han hecho tres emplatados súper chulos. La siguiente etapa, cebollas asadas con manzana caramelizada, crujiente de parmesano y queso azul. Buenísimo. La siguiente etapa, berenjenas calivada, brandada de bacalao y textura de piquillo y crujiente de bacalao, que estaba increíble. Y la quinta etapa de autor, zanahorias asadas con pesto de espinacas y albahaca, queso azul, almendra tostada y espuma de tomate. Buenísimas también. Estoy disfrutando un montón y aprendiendo muchas cosas de cocina. Ya veremos si luego lo aplico en casa, porque en casa yo soy la de los postres. Aunque seguro que la receta de los calabacines que hemos hecho cae seguro con airfryer. ¿Qué etapa te ha gustado más? Te leo en comentarios.